Música 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 Amiguito machilo pero espérate Yo tengo juguete yo no te he enseñado Y cuál amiguito si yo no lo he visto Es para mi que lo voy a buscar Está bien yo te espero aquí Qué juguete será que me venció Bueno yo voy por ahí sentado ¿Dónde será que te deje mi brincabrinca? Piensa piensa Ah ya yo sé Mírate aquí como un Música Música Mira amiguito machilo lo que yo te quiero enseñar Se llama brincabrinca Y que le haces con esa cosa Pero machilo tu te diste un cocotazo con esa espalda Si amiguito Pero no me role Pero dime Que tu vas a hacer con esa cosa Amiguito con esto se brinca y muy antes Pero amiguito Y para que yo quiero brincar con Mira como yo brinco con mis pies Ah ¿Tú estás bien? Con esto no se brinca así no chequea Tuve amiguito así es que se brinca Genial amiguito Y tú me lo puedes apretar Bueno yo te lo apretar pero si tú sabes usarlo Ay Pero claro amiguito que ya se usa esa cosa Que estaba relajando era contigo Bueno yo espero que tu sepas Ya mira amiguito que ya se Hasta más que tú Genial Genial Y como fue que mi amiguito lo hizo Yo no se pero Pero no machilo tu dijiste que tu sabias Pero claro amiguito que yo se Lo que pasa es que si yo me monte No era así era de otro color Mano machilo si tu no sabe montar y dámelo Solo ven que le puse que yo brinca Yale amiguito Y es verdad que tú te vas a dar la pareja de usar Tu no sabes ni brincar Pasemos ni brincar Brincar rap También toma Y más nunca vuelvo a jugar contigo Me voy a dar para que tú veas que te iba a dar lo tuyo Pero ni yo sé Amiguito Y es verdad que tú te vas a dar la pareja de usar Pero Marquilio Y es lo que tú te vas a dar ahora Amiguito Aquí otra de ti Hola y dale Marquilio Y tú no te fuiste para allá ahora Amiguito Si amiguito Pero yo me dejó y vestí para acá Porque quiero jugar Por favor Préstame tu risa Oye Marquilio Ahí no te habla de ti No te voy a prestar ni nada Ya le está bien amiguito Yo no quería jugar Yo no quería Ya por fin se fue Marquilio Ahora se verá que yo puedo jugar Tranquilo Amiguito Por favor Déjame jugar Pero Marquilio ¿Cómo que te parecerá? Porque ya tú me tienes ahí Tú yo no te voy a dejar jugar Amiguito Y me voy a jugar Te voy a prestar mi chaco loco Pero Marquilio ese muñeco tan feo Amiguito por favor Déjame jugar Déjame jugar Pero Marquilio ¿Quién va a querer jugar contigo con ese muñeco tan feo? Amiguito Feo Es tu abuela Y ese muñecito Es hermoso Adiós ¿Y quién le voy a dejar el muñeco? Porque si fuera mi yo lo boto Se ve a mi amiguito 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 Es más Ese putazo no ve a ese amiguito Manuca es manunquísima Se ve a mi amiguito Se ve a mi amiguito ¡Ahhh!